Música Mi meña si vas a tu besa ya te espero en mi tierra Mi meña si vas a tu besa ya te espero en mi tierra Y te aseguro te va a gustar Y te aseguro te va a gustar Las conchas negras que es un manjar Y te aseguro te va a gustar Las conchas negras que es un manjar así No compré pasaje y vuelta porque en mi tierra te ha de quedar No compré pasaje y vuelta porque en mi tierra te ha de quedar Cuando tomes agua de coco en un bote salgas al mar Cuando tomes agua de coco en un bote salgas al mar Verás que es un paraíso sus esteros sin manjar Verás que es un paraíso sus esteros sin manjar Mi meña si vas a tumbes de Lima pronto te ha de olvidar En piura el seco de Chabelo Y en chiclayo el espesao En tumbes ñaño lindo Caldo de bolas y majao Mi meña si vas a tumbes Allá te espero en mi tierra Mi meña si vas a tumbes Allá te espero en mi tierra Y te aseguro te va a gustar Y te aseguro te va a gustar Las conchas negras que es un manjar Y te aseguro te va a gustar Las conchas negras que es un manjar así No compré pasaje y vuelta porque en mi tierra te ha de quedar Cuando tomes agua de coco en un bote salgas al mar Y verás que es un paraíso sus esteros sin manjar Verás que es un paraíso sus esteros sin manjar Ven y así vas a tumbes de Lima pronto te has de olvidar.